Han sido tiempos difíciles, pero aquí seguimos, echándole ganas. En Coahuila, trabajamos para que las familias puedan reactivar su economía. Brindamos diversos créditos y capacitaciones a las pequeñas y medianas empresas. Lo bueno es que sí hay trabajo. Unidos con todos los sectores, firmamos el Convenio de Colaboración para la Recuperación Económica y Empleo. Por la entrega y dedicación de todos. Fuerte. Coahuila es. Tercer Informe de Gobierno. Coahuila es.